La araña pequeñita subió por el desagüe Vino la lluvia y la mojó Salió el sol y secó toda la lluvia La araña pequeñita otra vez subió La araña pequeñita subió por el desagüe Vino la lluvia y la mojó Salió el sol y secó toda la lluvia La araña pequeñita otra vez subió La araña pequeñita otra vez subió La araña pequeñita otra vez subió